...esfuerzo de Independiente que vuelve, que es Federico Manguello. Fede, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buen día. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte. Un gusto saludarte. ¿Estás allá en México? ...tiempo. Sí, estoy acá. Estoy acá en México. Ayer, gracias a Dios, pude resolver todo el tema acá del Club Puebla. Y bueno, ya ahora armando todo como para poder viajar lo antes posible. Bueno, si venís rápido, votás entonces, ¿eh? Hay que hacer rápido de todo. ¿Cuándo venís? A ver, tengo pensado viajar el fin de semana. Y yo, hay algunos temas que, bueno, como fue todo tan rápido, que tengo que resolver. Y seguramente el fin de semana ya andé para Argentina. ¿Venís al mismo vuelo con Canelo o solo? No, no, por el momento solo. Sé que hay algunas cosas ahí hablando de Cane. Fue un compañero mío en Bruja. La verdad que lo conozco muy bien. Bueno, espero que se pueda resolver lo mejor para él. Sin duda que si va independiente es un jugador que puede aportar mucho. Lo conozco bien y nada, espero que se resuelva lo mejor. Bueno, vine tu conferencia de prensa. Creo que ahí hay un sentido de pertenencia tuyo con Independiente que es muy fuerte. Y además no es fácil venir a este momento. Muchos le dicen que no. Vos le pones el pecho y decís que sí. Así que ya eso es excelente. ¿Y es verdad que llamás a otros para que vengan? Porque yo leo eso, ¿no? Él quiere convencer. Ya, dale, venid. Vamos juntos. Deme una mano. ¿Eso es verdad o no? A ver, Gustavo. Lo de hacer de la conferencia de prensa es un poco el punto de partida de esta vuelta. Porque se lo planteé tal cual de esa manera a los dirigentes. Y le pedí permiso de poder expresarlo. Porque la realidad es que, bueno, veces anteriores nosotros los jugadores a veces nos vemos atados a contratos. Y por ahí no es solo el hecho de romper un contrato como para poder ir al club donde uno quiere estar o al club que uno ama. Sino también es que uno se comporta día a día de una forma. Y yo siempre a lo largo de mi carrera, más allá de jugar a veces bien, a veces regular, a veces mal, intenté siempre mantener una línea de respeto hacia las personas que te contratan. Y muchas veces antes, teniendo la posibilidad de regresar a Independiente, más allá de que nunca fue algo tan real y tan sincero como ahora, uno no toma esa decisión por respeto a la persona que te da la confianza. Eso es por el primer punto, ¿no? Y después, yo te soy sincero, hoy no he hablado con nadie, con ningún jugador, porque en realidad con el único que hablé fue con Cane, que me preguntó un montón de cosas, con Alexis Canelo, que me preguntó un montón de cosas del club, que quería saber. Y bueno, fue con el único que yo hablé y le di la referencia de lo que yo conozco de Independiente, obviamente. La verdad es que todos estos días fueron muy intensos para mí en el tema de plantear las cosas. La verdad es que la familia acá en Puebla estaba muy feliz, estábamos muy tranquilos. Y bueno, son decisiones que hay que tomarlas y que me tuvieron muy ocupado en eso. Pero la verdad es que no he hablado con nadie. Y venís vigente porque sos joven todavía, venís jugando, sos titular, hiciste algunos goles, te querían retener allá. ¿Siempre jugando ahí en estos tiempos de doble cinco, por ejemplo? Sí, Gustavo, la verdad que tuve suerte este último tiempo. Suerte, jugué todos los partidos. La verdad que Puebla, en México, no es de los equipos importantes. Sin embargo, hemos clasificado siempre a los partidos decisivos. Hemos jugado liguilla, hemos jugado arpechaje. Y la verdad que en los futbolistas con sí tuvimos en el club un gran rendimiento. Y en los personajes me sentí muy bien. Como te decía, pude participar mucho de todos los partidos. Y la verdad que me siento muy bien. Siento que me agarro en un momento, más allá de que uno siempre soñaba volver unos años antes. Pero estoy en un momento muy lindo, donde me siento muy bien físicamente, donde disfruto mucho el entrenar, el convivir con los compañeros. Así que bueno, ahora con una ilusión muy grande de poder estar lo antes posible. Federico, llegas en un momento a tu club, a tu casa, volvés. Pero es un momento diferente a lo que marca la historia independiente o a lo que está acostumbrado históricamente independiente, que es pelear arriba. Es poner el hombro en una situación muy complicada. Está abajo en la tabla de posiciones. Esto, más allá del gesto de volver. ¿Qué te genera verlo independiente donde está? Desde el lugar del hincha y del futbolista. A ver, yo la verdad que conozco muy bien la situación que está. Pero soy convencido de que la única forma que podemos sacar esta situación adelante es estando juntos. La verdad que el último tiempo la gente independiente, hablo de los hinchas, dio una muestra muy clara de unión y que cuando están juntos las cosas mejoran. Y de hecho, gracias al esfuerzo que hizo el hincha, organizándose, la realidad es que hoy independiente puede estar contratando jugadores. Entonces, ¿qué te quiero ir con esto? Es que la diligencia lo sabe, porque más allá de todo lo que se habla, mi vuelta no hubiese sido posible si no... Levantaba la inhibición, claro. Si no se levantaba la inhibición, no podía venir nadie. Claro. Claro. Y también si la dirigencia independiente no hacía las cosas como las hizo en este momento. Porque la realidad es que también hay una diferencia muy grande de lo que te hacen sentir hoy en día, de lo que me hacen sentir a mí, a lo que me hicieron sentir en veces anteriores, que la realidad es que no tuve la posibilidad de volver. Entonces, partiendo desde que cada uno sabe muy bien que si estamos juntos, tanto la directiva como la gente, como los jugadores, y nos concentramos solamente en poder mejorar esta situación, yo creo que también el formato del torneo nuevo este que vamos a comenzar, que son de 14 fechas, también te da la posibilidad de que si tenés un buen arranque, o si tenés posibilidad de sumar una buena cantidad de puntos como para poder disfrutar el torneo. Y sabemos muy bien que, bueno, en la última Copa de la Liga que me había tocado jugar a mí en Argentina con Vélez, de hecho nosotros fuimos el equipo que hizo más puntos y terminamos perdiendo con el cuarto de la zona contraria. Claro, por penales. Es un formato que te da la posibilidad de pelearlo. Entonces, si somos conscientes de que estando juntos las cosas pueden mejorar, yo creo que la energía va a cambiar y todo va a volver a estar bien. ¿Tuviste contacto telefónico con el ruso, con Zeniki? Imagino que sí. Sí, sí, ayer hablé, hablé casi 45 minutos. Yo, bueno, a él siempre se lo agradecí vía notas, porque a los 21 años él confió en mí, en un proyecto donde Belgrano había ascendido a Primera División y fui el único jugador joven que él había contratado, porque había contratado a todos jugadores grandes y la verdad que me había dado la posibilidad de jugar muchos partidos. Lo conozco muy bien a él, a su cuerpo técnico, sé su manera de trabajar. Entonces, más que nada, ponerme a disposición, saber que cuenta conmigo para todo y que quería estar lo antes posible como para poder empezar a entrenar y empezar a jugar lo antes posible. La última, Dani. Sí, son dos cortitas, Mancu. Una, estás en actividad porque jugás en Puebla, es una locura lo que te iba a preguntar, que el martes juega por Copa Argentina con Central Córdoba. No hay ni una chance, porque vos estás entrenado. Pregunto. A ver, yo entrené hasta el día de ayer y de hecho el último partido, esa copa que se hizo en Estados Unidos, que Messi está jugando más o menos. La League Cup. Claro, claro. Yo jugué el último partido contra Chicago hace unos días atrás y nada, ahora estábamos entrenando. De hecho, todo se dio muy rápido y yo hasta el día de ayer entrené por respecto al club, por respecto a los compañeros y en ningún momento yo salí al costado como para decir, no, no, yo me voy, yo me voy. Yo siempre seguí el mismo camino, la misma línea. La verdad que en lo físico me siento muy bien. Ahora hay un montón de cuestiones, que es el tema de los pagos y, no sé, la transferencia. Claro, la posibilidad. Lo entiendo. Claro, que no corre por mi cuenta y que no, la verdad que no tengo muy claro cómo será todo, pero si, por lo menos acompañar a los compañeros, ahí estaremos. Y la otra cortita. No llamaste, ahora tengo un canje nada más. En este tiempo libre de aquí al... Que no va a ser libre. De aquí a tomar el vuelo, ¿vas a llamar? Mirá, tengo que armar las valijas. Que seguramente esté con todo eso. La verdad que quiero llegar ahí, quiero ver a la gente, le quiero agradecer personalmente a los dirigentes porque la verdad que no lo pude hacer todavía. Yo la verdad que hablé con Pablo Caballero nada más por el hecho de que fue la persona que me llevó a Vélez y tengo el contacto desde ahí. Y nada, agradecerle a la gente, agradecerle a los dirigentes porque la verdad que también a mi representante porque por ahí uno lee cosas y los representantes a veces están para los jugadores y te ayudan y en este caso él hizo todo lo posible para que yo pueda venir. Y nada, la verdad es que me gustaría estar ahí, ver lo que siente la gente, ver lo que siente el que corta el pasto, el utilero y todo como para poder empezar a ayudar desde todos los puntos de vista. Gracias Mancu, te esperamos en la Argentina. Buen viaje. Un fuerte abrazo, saludos y qué gusto hablar con ustedes de nuevo. Chao, bien, que igual.